Estamos de regreso y bueno, vamos a hablar de la noche fabulosa, de la complicidad de Jorge Trexler luego de tener ocho años sin pisar escenarios dominicanos, ese reencuentro fue maravilloso. Así lo describe de hecho Nicole Tamares que estuvo dando cobertura a esta propuesta musical Tinta y Tiempo en el Teatro Nacional. Adelante. ¿Qué es lo que es Santo Domingo? El ganador de múltiples premios Latin Grammys, Jorge Trexler, brindó a los fanáticos dominicanos dos grandes noches de éxitos musicales en su presentación de gira Tinta y Tiempo. El artista fue recibido de pie y con gran algarabía del público. Desde canciones de su primer álbum lanzado hace 30 años, hasta los nuevos temas de su reciente disco que lleva el mismo nombre de su gira, fueron disfrutadas por todos los allí presentes. La conexión y complicidad que el uruguayo tenía con el público era evidente. Además, el artista también deleitó con su jocosa personalidad, inyectándole un poco de la jerga dominicana a su espectáculo. Canciones como Me Haces Bien, Bendito Desconcierto, Cinturón Blanco, Tocarte, Silencio, Asilo, fueron algunos de los temas que interpretó el músico. También agregó La Billy Rubina de Juan Luis Guerra. El artista interpretó más de 20 temas en escena. El concepto del escenario hacía alusión a una hoja en blanco en donde el cantante explicó de dónde surgió la idea. El también ganador de un premio Oscar estuvo acompañado por una banda de cuatro músicos y dos coristas. El concierto duró alrededor de dos horas y 20 minutos. Al salir del concierto conversamos con algunos fanáticos que calificaron el espectáculo como una experiencia inolvidable. Una experiencia que a mí me marcó la vida para siempre. Yo hoy, gracias a Dios, tuve la oportunidad de repetir el concierto y es la mejor decisión del mundo. La combinación audiovisual, la escenografía fue excelente. La calidad musical, la acústica, el juego de luces también. Y nada, que yo creo que a Drexler es el único que le queda bien bailar mal. Fue un concierto sin desperdicio, la verdad. Muy bueno. Al finalizar el concierto, el artista tomó la bandera dominicana y dijo muchas gracias dominicana. Bueno, vamos a hacer un nuevo corte comercial, sí. Y cuando regresemos ya estamos aquí con otras noticias. No te me vayas. Eso es Arte y Medio. Damos pie entre tanto tic-tac, entre tanto tic-tac.